La electricidad Del libro Física para Todos Capítulo 11 Comienzo La carga eléctrica Repetidas veces hemos visto que el aspecto de la naturaleza que nos es directamente accesible a través de nuestras percepciones sensoriales no constituye más que una reducida sección de una multiplicidad mucho mayor y que si bien tales percepciones sensoriales nos facilitan una cómoda introducción en un dominio determinado para poder penetrar más en él es necesario que nos sirvamos de observaciones y mediciones muy delicadas efectuadas al margen de nuestros sentidos Esta necesidad nos sale al paso ya desde un principio al investigar los fenómenos eléctricos toda vez que no poseemos para la electricidad un órgano sensorial especializado que sea capaz de percibir dichos fenómenos directamente Por tanto, tenemos que emplear en este caso procedimientos completamente indirectos Esto es, para poder sacar conclusiones hemos de basarnos en efectos perceptibles Uno de los hechos más simples en el dominio de los procesos eléctricos es el siguiente Cuando dos cuerpos se encuentran en un estado eléctrico se ejercen mutuamente una fuerza de repulsión o de atracción que no requiere para manifestarse la existencia de un medio material situado entre los dos cuerpos de modo que también aparece cuando estos están en el vacío Decimos que dichos cuerpos son portadores de una carga eléctrica Si por ejemplo comunicamos una pequeña carga eléctrica a cada una de las esferillas de un doble péndulo tocándolas con un cuerpo cargado eléctricamente las esferillas se repelen mutuamente Si tratamos a cada una de las esferillas por separado de un modo distinto las cargas pueden engendrarse por ejemplo frotando entre sí determinados cuerpos pero también de otras maneras como veremos más adelante comprobaremos que en algunos casos en vez de la repulsión se produce una atracción Debe de haber pues dos clases distintas de cargas eléctricas que nosotros distinguimos con los nombres de carga positiva y carga negativa signo más y signo menos por consiguiente más y más se repelen y lo mismo pasa con menos y menos por el contrario más y menos se atraen mutuamente De momento es indiferente la elección que hagamos acerca de cual de las dos clases de carga ha de señalarse con el signo más ninguna de estas dos clases de electricidad tiene en sí algo que sea positivo o negativo Las cargas de signos opuestos sólo poseen la importante propiedad de que en sus efectos exteriores se debilitan mutuamente y aún llegan a anularse cuando son de la misma magnitud Por tanto es cierto que se comportan realmente como magnitudes positivas y negativas ya que al juntarse pueden dar por resultado cero Así adoptamos un convenio de una vez para siempre Llamamos carga positiva aquella que existe en los núcleos de todos los átomos y carga negativa a la que constituye la corteza o envoltura exterior de los mismos